Cuando llega la mañana y las últimas sombras se desplazan, los hombres de la sierra miran hacia arriba a las alturas soleadas, donde el blanco condor solitario aparta, y como un saludo al sol suena su vieja canción. Cierra, Cierra Madre Jesús, Cierra, Cierra Madre, Cierra Madre Jesús, Cierra Madre Jesús, Cierra Madre Jesús, Cierra, Cierra Madre Jesús, Cierra Madre Jesús, Cierra Madre Jesús, Cierra, Cierra Madre Jesús, 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 Cierra Madre Jesús